Bueno, momento food y el show para cortar la semana, trajimos pizza napoletana. Bienvenido chicos, ¿cómo estás César Emiliano? Buenas, ¿qué tal? Bueno, qué lindo tenerlos aquí y aprender a hacer la masa, ¿no? Porque nos han dicho de Alto Gandhi que la recomendación está, que mucha gente los conoce, que mucha gente los nombra como una prisa tremenda. ¿Es así? Bueno, así dicen. ¿Así dicen? Sí. Bueno, ¿cuánto tiempo tiene Alto Gandhi? Siete años. Siete años. Sí, empezó atrás de un kiosco, un mini mercado y bueno, decidimos hace tres años y medio cerrar el mini mercado, poner mesas ahí y ya es todo pizzería. Apuesta a full a la gastronomía. Sí. Y vemos que apostaron fuerte porque en 2022, 2023 tienen premios de circuito gastronómico. Sí. Participaron de la semana de la pizza. Exacto. ¿Y llevaron este año mejor pizza? El año pasado mejor pizza de Córdoba y este año mejor pizza napoletana. Muy bueno. Porque este año se hizo como, se separó la tradicional de la napolitana. Bueno, ¿y qué es la diferencia de Alto Gandhi con la, cuál es el detalle, lo especial que tiene la napolitana de Alto Gandhi? En realidad la pizza napolitana se caracteriza originalmente por el, digamos, el tiempo de leuda de la masa. Bien. Lleva muy poquita levadura, es más hidratada y tiene de 24 a 48 horas de proceso de fermentado. Bien. O sea que 24, 48 horas hay que decidir que vamos a comer pizza para que tenga ese tiempo de desnudado. Exactamente. ¿Qué nos pasa en casa que nosotros queremos comer pizza a la noche, a las 8 hacemos una masa? Claro. La queremos estirar y se vuelve... Porque hay que darle paciencia, amor. Porque no tiene el reposo necesario. Bueno, ¿y ese reposo es a una temperatura especial o cómo? 20 grados. 20 grados. Algunos ahora dicen que voy a poner en heladera para estirar más el tiempo y en el tiempo se va haciendo más ácida la masa, pero con 20 grados está bien. Bien. ¿Van siempre ustedes a la receta tradicional? Tratamos de hacer lo que se hace originalmente en Nápoles. Bueno, vamos si te parece con la mano en la masa, nunca mejor dicho, a la mano en la masa para empezar a armar esta masa. O sea, dijimos, amasamos en vivo esta pizza recomendadísima de la zona de ahí de la calle Gandhi, Mahatma Gandhi 436, lo estamos viendo en pantalla y lo pueden buscar también en redes, ¿también están? Sí, pizza napoletana, ok. Bueno, ahora sí, vamos con los datos para amasar. Tenemos, ¿cuántos ingredientes? Cinco. Cinco ingredientes para hacer la masa. Agua, harina, levadura, sal y amor. Bien, me gustó el quinto y el detalle especial para hacer esta pizza. Te puedo asegurar que las mejores masas tienen ese condimento y ese elemento. Bueno, ¿arrancamos, César? Dale, tenemos un litro de agua, un kilo y medio de harina, un gramo de levadura y 50 gramos de sal. ¿Para cuántas pizzas? Y estos salen entre 8 y 9 bollos de 300 gramos. Bien, o sea, que de ahí sacamos 8 o 9 pizzas. Sí. Bien. Bueno, vamos a hacer 8 o 9 pizzas, ¿eh? Quédense, todos, llamamos a todos los vecinos que vienen todos a comer, ¿eh? No, no, las que están hechas son todos. Acordate que esta hay que dejarla, la vamos a comer mañana. Claro, están invitados dentro de 24 o 48 horas. ¿Cómo en qué arrancamos? Arrancamos con el agua, diluyendo el gramo de levadura en el agua. ¿Levadura fresca? Sí, levadura fresca siempre. ¿Qué pasa con la levadura del sobrecito? Yo siempre uso la fresca, siempre uso la fresca, ¿no? Viste que por ahí te pasa, que no conseguís y que andás buscando y que no está por ningún lado y terminás en el sobrecito que no funciona muy bien. Bueno, en el litro de agua agregamos la harina. Sí. No es necesario mezclar, amasar tanto, sino unir los ingredientes. Que se pasan uniendo de a poquito. Es mito que hay que dejar que la levadura trabaje un ratito sola, que hay que ponerle un poquito de azúcar para alimentarla. Porque en realidad con el fermentado de muchas horas. No le hace falta. No le hace falta. Si no tenemos ese tiempo porque decidimos comer pizza rápido, ahí sí hay que dejarlo. Exactamente. Bien. Ahí está. Agregarle azúcar, que eso activa la... Tiene otro. Yo le pondría otro elemento más, digamos, otro de las cuestiones, que es la paciencia. Exactamente. Que la tiene toda César, ¿eh? Yo no la tengo. Tiene toda la paciencia porque ven cómo va integrando de a poquito todo agua y harina. La levadura tranqui desapareció y vamos amasando de a poco, ¿eh? Y te tiene que gustar ensuciarte las manos, ¿no? A todo el mundo le gusta ese engrudo, esa... Ese momento. Ese momento. Nada de algún elemento para mezclar. Ah, es sentir la masa. Porque también es que te pide, te habla la masa. Te habla la masa. Yo pienso... ¿Viste que te empiezan a decir todas esas cosas? Hay que alimentarla, darle amor, te habla la masa. En un momento se hablaba mucho de que... ¿Qué te dice? ¿Tiene similidad en este momento, César? Tirame un poquito más de harina. Claro, por ejemplo. Tirame la sal en un momento de... Bueno, ya casi al último, cuando está todo integrado, se le agrega la sal. Bien. Y ahí va queriendo. ¿Te parece, Emiliano, que repitamos las redes sociales por las dudas que quieran buscarlos a ustedes? ¿En dónde pueden encontrarlos? En Instagram estamos como Pizza Napoletana OK. Bien. Ahí lo estamos viendo en pantalla para que los vengan. La auténtica pizza Nap... ¿Por qué decimos nosotros napolitana y ustedes dicen no, es napoletana? Porque es de Nápoles. O sea, el nombre correcto es napoletana. Y la cordobeseada es napolitana. Napolitana. Bien. Vamos con una napolitana. Claro, una napolitana. Y la napolitana aquí en Córdoba es... O sea, en Argentina es con los rodajones de tomate. Exacto. Claro. Pero, ¿no es así la verdadera? No, la verdadera, la única pizza napoletana es la margarita. Bien. Y la marinara. La pizza nace marinara, sin queso. La pizza nace masa, salsa y orégano. Eso es todo. Ajo. Nada más. ¿Y después? Es lo que había en ese momento posguerra y... Y lo que se podía... Miren lo que es esa masa. Está todo ahora sí integrado. ¿Ya está listo? Ya está. ¿Y qué pasó con la parte de que había que amasar y empujar y nada? No, eso ya no es más. Por eso el tiempo ahorra a todos. Bueno. Y esta es una masa que yo hice igual que esa esta mañana y quedó así. Ahí la tenemos. De esta mañana, miren la diferencia de cómo está la masa. Y habría que esperarlo un poquito más, ¿o no? Y yo, sí, en el próximo bloque hacemos los bollos. ¿Querés? Te enseño a hacer los bollos. Perfecto. Vas a hacer bollos. Ya los tenemos. Nos vamos a ensuciar las manos. Qué lástima. Le toca a Miguel Planes el próximo bloque. Así que a Miguel le va a tocar ensuciarse las manos los bollos para armar y para comer esta pizza. La verdadera, la auténtica pizza napoletana. Ahí los tienen en Mahatma Gandhi 436 en Barrio Don Bosco. Los pueden buscar y después nos enseñan también las variedades que tienen ustedes. Sí. ¿Sí? Bueno, si les parece y ustedes sigan participando del sorteo, 351-517-1770. Y está Miguel con todos los que están pidiendo. Por favor, pizza. Miguel. ¿Qué?